¡Buenas noches viejo amigo! ¿Qué es lo que te trae a este pequeño y lindo intrigo? Como puedo ver, estás sorprendido y lo deberías de estar, porque yo soy nada más ni nada menos que... ¡Motimer Handy! ¡La estrella de Motimer Handyman! ¡El gran programa de televisión! Veo que eres un fan, así que hoy será tu día de suerte y uno que recordarás, porque hoy te daré tu propia marioneta de Handyman. Escoge al que quieras, todos son iguales. ¡Adelante! ¡No tengas pena! ¡Adelante! ¡No tengas pena! ¡Qué diversión! Toma una marioneta y póntela. Sabes, hay una razón por la cual las marionetas de Handyman tienen tanta vida y goce. Porque cuando las usas, ellas en serio te usan. No... ¡Adiós! ¡PALUMTALA! ¡ISTE MURAZA! ¡HUELA DESA! ¡LEVANTATE MARIONETA! ¡LEVANTATE! ¡Y PROCLAMA EL ALMA DEL TITIRITERO! Hola, pequeño titeretero ¿Por qué te resistes? Estamos perdidos en tu mente Y la fiesta nos pertenece a nosotros Escucha esa hermosa melodía Solo relájate y sed de mí Y todo terminará pronto